No, permanecer y verás conmigo, no es perdurar, no es existir, ni honrar en la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta inconsciencia sin saber. Adormecida, merecer la vida no es callar ni consentir, tantas injusticias repetidas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y verás conmigo, no siempre quieres sugerir, honrar la vida. Hay tantas pejerías, marijas, sin nuestra tonta humanidad. Es cedecida, merecer la vida es el irse vertical. Más allá del mal, de las caridas, es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad. Más definida, eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. ¡Honraré la vida! ¡Honraré la vida! ¡Honraré la vida! ¡Honraré la vida!